¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido una vez más al canal, aquí Lucansi, vamos a hacer una guía para las recollections sobre las artes tácticas. La mayoría de las personas que se meten acá en las artes tácticas ignoran esto por completo porque creen que es tedioso, complicado, pero esto es relativamente lo que está más roto del juego. Más roto porque puedes usar buffos infinitos, habilidades infinitas, todo lo que tú ordenes aquí puedes usarlo una y otra vez no importa el tiempo del cooldown que tengas. Por ejemplo, cuando tú estás jugando en modo historia, solamente puedes tener una línea de tácticas en las artes tácticas. A medida que tú avanzas en la historia, llega un punto en la historia que te salta un tutorial en donde te dice que ya puedes tener, te habla sobre las artes tácticas y te dice que ya puedes tener tres paneles de artes tácticas. ¿Cómo activa los tres paneles? Tienes que activa los tres paneles. Tienes que venir acá a sistema, acción tácticas, etapas divergentes y te va a salir en uno. Tú lo mueves a tres y ya tus artes tácticas van a poder, digamos así, van a desbloquear dos paneles más. Ok, ¿cómo? Bueno, bueno, antes de explicar cómo funciona, ¿qué necesitamos para poder usar las artes tácticas? Acá, la barra de aliados. Aquí la tenemos full. Cada vez que tú usas una barra de aliados se va a ir descontando cierta cantidad de la barra. Cada vez que usas un arte tácticas se va a descontar un pedazo de la barra. Ok, ¿cómo creamos nuestros propios artes tácticas? Por ejemplo, aquí en PSs bajos, bendición para mí. Le das a la X, personalizar panel de artes. Lo primero que vamos a hacer acá, siempre que vayas a crear una arte táctica, es escoger el momento específico en la pelea en que tú quieres que el NPC haga la acción que tú le vas a poner por su propia cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos PSs bajos, menos, a 75% o menos. Ejecutar cuando los PSs son iguales a 75% o menos. Entonces, le ponemos dos buffos. Y cuando, digamos, todo lo que tú le pongas acá, él lo va a usar. Cabe destacar que si tú pones, digamos, tres buffos aquí y abajo pones uno solo, él los va a usar bien. Pero si tú aquí pones tres y abajo pones tres y abajo pones tres un total de nuevos buffos, jamás los va a usar todos completos. O sea, que tienes que probar bien, bien antes de empezar a usar la paleta. Por ejemplo, esta, esta arte táctica, si la pones así, tal cual como la tengo, te va a curar a tu personaje un 100% ya que cada buffo de esas, es el mismo buffo, ese buffo te da 20% de vida. Y así como está ordenado, el personaje lo va a usar cinco veces seguidas, o sea que te va a curar 100%. Esta arte táctica fue creada por Demon, un shoutout para Demon que lo compartió en el servidor de Discord. Ok, vamos a guardar y salir, a ver, si guardar y salir. Ok, por ejemplo acá, vamos mejor a hablarnos con nuestro personaje para que usted no se confunda, vamos a hablar de Estrea. Por ejemplo, acá yo solo uso, como estos personajes no los uso para online, sino los uso solamente para jugar solo, solo le tengo tres buffos acá. Tres buffos a ella y tres buffos a él. Entonces, escogemos, por ejemplo, lo primero que se va a escoger, como ya dije, es en qué momento exacta la pelea que tú quieres que el personaje use esos buffos. Aquí tenemos en mantener potenciador, cuando expire uno, automáticamente cuando expire un buffo, hay una probabilidad muy alta de que Estrea, Estrea use los buffos que salen acá. Por ejemplo, aquí, esto es muy, muy útil también, personalizar el panel de artes. Ok, aquí tengo puras habilidades de spa, porque la avalancha hace quiebre de defensa. Y aquí da defensa menos 5% al enemigo, entonces, acá nos vamos a observación de ataque. Aquí, ¿qué quiere decir? Hay habilidad de carga, antiaérea, disparo y defensiva. Esas son las cuatro tipos de habilidades que los enemigos hacen que son imparables, o al menos que hagas una habilidad que quiebre carga, que quiebre el antiaéreo, el disparo o la defensiva. Por ejemplo, la espada de dos manos con la avalancha tiene quiebre de defensa. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos a observar ataque en espera y ponemos el de habilidad defensiva. ¿Qué pasa? Al tú seleccionar esto, cada vez que un enemigo haga una habilidad defensiva, cualquier cosa que tú pongas aquí, sean buffos, sean habilidades de espada, sean artes sacras, el NPC lo va a usar por su propia cuenta. Esto está muy roto, esto está muy, muy roto, porque cada vez que un boss haga una habilidad de defensa, el NPC lo va a hacer por su propia cuenta. Yo, por ejemplo, le puse avalancha, obviamente, para que le quiebre la habilidad de defensa, y estas dos no hacen, digamos, quiebre de nada, pero ¿por qué la tengo? Para que después de la avalancha, el personaje use calamidad desastrosa y le haga un despotenciador al enemigo de 5% menos de defensa. Ok, por ejemplo, con mi personaje, este lo creé solo para mostrárselo, pero en realidad esto no sirve para nada con mi personaje, porque yo siempre lo estoy usando. Entonces, él nunca va a estar, digamos, solo, así que él nunca va a usar este tipo de habilidades por su propia cuenta, ¿no? Pero para mostrarles lo que tengo acá, por ejemplo, tengo lo mismo, observar ataque en espera. La katana tiene una habilidad que rompe carga, tiene una habilidad que rompe antiaéreo, y tiene una habilidad que rompe las habilidades defensivas del enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo que cuando un enemigo haga una habilidad de carga, el NPC haga la habilidad secu, que hace quiebre de carga. Incluso, este récord está buenísimo para ponérselo a Klein o a cualquier NPC que tenga katana. Para que cuando los bosses hagan una habilidad de carga, Klein le rompa la habilidad de carga de una vez y le haga un contraataque. El Gengetsu se lo puso como nada más para que le tenga menos resistencia crítica al enemigo, después que él haga el secu. Ok, aquí tenemos lo mismo, observar ataque en espera, habilidad defensiva. El Gengetsu si rompe, el quiebre de defensa y le puede hacer un contraataque. Entonces, cuando un enemigo haga una habilidad defensiva, tu NPC, que le tengas este tipo de cosas, lo va a hacer solo, si le tienes esta arte táctica configurada. Y aquí está la observación de ataque en espera de habilidad antiaérea, que el Ukifune le quiebra las habilidades aéreas que hagan los enemigos. Y de esa forma, amigos, se usan las artes tácticas. Esto está muy OP, es lo más roto del juego, lo más roto que yo he podido ver del juego, es lo más roto. Por el simple hecho de esto, por ejemplo, tienes buffos infinitos. Acá yo tengo un buffo que se llama Golpe Fuerte, si yo lo uso, él tiene un tiempo de cooldown que está amarillo. Mira que yo lo presiono y dice, Lukansi, Lukansi está en recarga, no se puede usar Golpe Fuerte. Ok, ¿qué pasa con eso? Con las artes tácticas que tú no necesitas. Por ejemplo, mira, aquí voy a usar el de curarnos, ¿no? El de curarnos que hoy tiene 5 buffos. Mira, voy a usar el de curarnos. Ahí lo apreté. Puedes ver que tomó un pedazo de la barra de las habilidades aliadas. Ahí está, 20% de vida. Otro 20%. El tercer buffo. Cuarto buffo. Y quinto buffo. Esa arte táctica está perfecta para curarte 100%. ¿Por qué también está muy roto? Porque mira, por ejemplo, empieza una pelea y tú haces así. Yo que mandé ahí a que todos los personajes usaran los buffos de daño que yo tengo para cuando voy a pelear. Y mira, mira eso. Chequea. Usamos 12 buffos en cuestiones de 3, 4 segundos. O sea, está muy, muy OP. Aparte, tú puedes volverlo a mandar a que use el mismo buffo. Eso no tiene... Mira, a ver. Ahí lo volvió a usar. ¿Tienes buffo ilimitado? Lo único que tienes que hacer es estar pendiente de siempre rellenar la barra de habilidades aliadas rápido. Cuando juegas en multijugador, prácticamente nada más jugando se recarga sola. Y hay acciones que te hacen que recargue un poco más como bloqueo perfecto, esquiva perfecto y ese tipo de cosas. Cuando juegas solo, está muy pendiente de siempre decirle bien a tus compañeros cuando te salga la orden de que hicieron algo bien. Tú los felicitas y eso les va a llenar la barra aliada. Aparte, te va a dar amistad. Te va a dar afinidad. Entonces, amigo, eso es todo por ahora sobre las artes tácticas. Cuando tengamos conocimiento profundo de cómo hacer que todos los buffos que tú pongas en las artes tácticas funcionen correctamente. Lo estaré subiendo ya que, como les digo, no pueden... Tienes para poner nueve buffos en cada personaje en una sola sesión. Si lo llenas todo de buffo, tu personaje no los va a usar todos. Tienes que saber moverlos aquí y allá. Entonces, ahí estamos trabajando en eso. Pero bueno, amigos, compartan, denle like, cuídense y hasta la próxima.